No, 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 no Mátate perro desgraciado, mátate perro, estrellate con el carro, vas a salir con el debate, a mi no me vas a asustar más que pura... Hay gente que graba y donde la cagó lo borra, yo no, a mi me vale madre, si está gracioso lo dejo, y me sirve para recordarme que soy pendejo, porque de repente se me sube y digo se me hace que estoy haciendo bien las cosas y veo no, no, así estoy pendejo. Me gusta la música en vivo y quise al macizo, con los jóvenes tiro barra yo lo localizo, aquí todos son iguales, no existen clases sociales y los males con yermita bien los tranquilizo, un saludo a la morrita que nunca me quiso... Allá por Mazatlán lo miran circulando, la vida es contada y la está disfrutando Un carro lujoso de marca le La cleca se activó, la roja es del motor, y negra la raptor Se mira bien perrón, zapato de diseñador, la suela es roja Y en ocasiones los plebes portan Un blindador, un blindador, bien empotado, traigo el cincuantón Vivo la vida, a mi modo, a mi yo la disfruto Se andan hablando de mi, de eso no me preocupo Rezo y mamón, me cambié, no manco a darle lujo Ya se le sube aquel bajo, no más lo te escucho Por la espalda me critican gente doble cara Y de enfrente me la mamá, ni mucho me alarga Y cuando se nos da la gana Carramos la fiesta y no le paro hasta mañana Mi familia es lo primero Hoy, 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 rico el duelo Seguimos, ya me ando derecho No ando en los lluegos, las semillas van primero Y yo tengo la red Tengo Mary, poco ofendí, pongo el brody en el trap So the 20's, gasto fericado para taquetar Desde así, sigo aquí y no sé aquí, todo el no Sé que vengo de donde vengo y no te lo puedo negar Tengo Mary, poco ofendí, pongo el brody en el trap So the 20's, gasto fericado para taquetar Desde así, sigo aquí y no sé aquí, todo el no Sé que vengo de donde vengo y no te lo puedo negar No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!